Perú avanza con la modernización de 8 helicópteros rusos El Bicentro Perusak registra un avance del 78% y 80% en el overhaul de 4 helicópteros MI-8MTV-1 de la aviación del ejército y más del 45% en un MI-8MTV-1, un MI-171B y dos MI-171SH de la Fuerza Aérea del Perú En total, 8 helicópteros de la familia 1000MI en servicio con las Fuerzas Armadas del Perú Los trabajos de overhaul se realizan en amparo del Decreto Supremo Nº 067-2023EF del 20 de abril mediante el cual el Ministerio de Economía, MEF, transferió unos 133,9 millones de dólares al MINDEF al fin de financiar con carácter de urgencia el mantenimiento de aeronaves, vehículos y equipos mecánicos de ingeniería a fin de que puedan estar en óptimas condiciones de afrontar los efectos de las lluvias e inundaciones que se prevé generará el fenómeno del niño global en el país Los MI-8MTV-1 HIP-H de la aviación del ejército, versión de uso civil de los MI-171B que vienen siendo sometidos a un overhaul desde el mes de junio Son los registrados con las matrículas EP-643, EP-650, EP-660 y EP-662 Se trata de naves adquiridas de segundo uso en 1994 e incorporadas en 1995 que operan a orden del Batallón de Asalto y Transporte Nº 821 tienen de Coronel EP Gustavo Escuerotero El contrato que bordea los 25,5 millones de dólares prevé que las naves sean entregadas tras los correspondientes vuelos de prueba y comprobación a fines de diciembre Por su parte, el contrato con la Fuerza Aérea del Perú, cifrado entre los 25 y 27 millones de dólares comprende el overhaul de un helicóptero MI-8MTV-1, matrícula FAP-602 adquirido de segundo uso en 1998 e incorporado en mayo de 1999 y que cumple de acuerdo a las necesidades operacionales la función de helicóptero presidencial un MI-171B, matrícula FAP-614 así como de dos MI-171SH-HIP-H identificado con las matrículas FAP-606 y FAP-607 Las naves que operan a órdenes del Grupo Aéreo Nº 3 comenzaron a ser sometidos a un overhaul en agosto y serían reincorporadas de no medir inconveniente alguno a fines de marzo de 2024 En ambos casos, el overhaul a cargo de el licentro Perusac que cuenta con la autorización de los fabricantes y certificación de la DGAC para operar como organización de mantenimiento aprobada comprende además la ampliación de tiempo límite de vida horario y calendario TBO garantizando no menos de 2.000 horas de vuelo u 8 años de operación De acuerdo a lo establecido en los manuales y boletines técnicos del fabricante el overhaul comprende un proceso de desemblaje total incluyendo componentes mayores y menores así como las secciones estructurales necesarias para su inspección, reparación o reemplazo a fin de recuperar su condición estructural a fin de garantizar la correcta simetría y balance de las naves A esto se suma además una serie de estrictos procedimientos de control de calidad y pruebas no destructivas la reparación o reemplazo de todos los componentes de los sistemas de combustible, eléctrico e hidráulico y de los diversos equipos de aviónica y radiocomunicaciones Bye, bravo Suscríbete